Como si aterrizáramos con él por última vez, el miércoles 9 de marzo podíamos escuchar la tensión en la cabina del Discovery. Aunque la maniobra es casi por completo automática, como en sus anteriores 38 misiones, desde la torre de control del Centro Espacial Kennedy dirigen al transbordador hasta que toma Tierra. Después de 365 días fuera de la atmósfera terrestre, esta nave espacial de ida y vuelta está a punto de acabar su última misión. No solo es el más veterano de todos los transbordadores y el que más astronautas ha llevado, 246, es también el que ha hecho más viajes en el espacio, 352, el único que ha visitado dos estaciones espaciales, el único que ha capturado un satélite para traerlo de vuelta y el que puso en órbita el Hubble, el primer telescopio del espacio. Es el mejor representante de una generación de naves gigantes reutilizables con la que se jubila toda una forma de abordar la carrera espacial. En el adiós, Discovery Farewell. Esa última palabra es la que se utiliza para despedirse de alguien con cariño. Centenares de astronautas, ingenieros y técnicos se sienten representados en la declaración del comandante de esta tripulación. Seis exploradores del espacio que vivieron los 13 días de la última misión. Este es un momento bastante agridulce para todos nosotros. A cada minuto que pasa estoy más triste porque esta es nuestra última misión. Me consta que toda la gente involucrada en el programa se siente igual. De esta tripulación forma parte también el piloto que estaba a los mandos del Discovery cuando en él navegaba el primer astronauta de nacionalidad española. El grandísimo privilegio de haber estado montado en el Discovery, en la rampa de lanzamiento y haber podido experimentar durante nueve o diez días la ingravidez allí dentro, ver la tierra, estar con los compañeros. Bueno, todo eso hace de mí personalmente y de unos 520 personas más en la Tierra, pues unos privilegiados, obviamente. No podemos pensar de otra manera. El Discovery despegó el pasado 24 de febrero de Cabo Cañaveral con toneladas de suministros y el primer robot de forma humana destinado a la Estación Espacial Internacional. Casi un año antes, en abril de 2010, Barack Obama ha hecho público sus planes para la NASA. Cada vez que los Estados Unidos cambia la presidencia, se da un nuevo giro a la Agencia Espacial Norteamericana. Por consejo de un comité científico y técnico, Obama abandona la prioridad de Bush de regresar a la Luna y anuncia nuevos objetivos, entre ellos que las próximas naves espaciales serán construidas directamente por la industria privada. A pesar de los enormes recortes, también dice que aumentará en 6.000 millones de dólares el presupuesto de la NASA. Para alcanzar la Estación Espacial, trabajaremos con un grupo cada vez mayor de compañías privadas que competirán para conseguir que llegar al espacio sea cada vez más fácil y asequible. En el horizonte se dibuja la posibilidad de que puedan existir en el futuro incluso taxis espaciales, quizá algunos para turistas. Y el compromiso de Obama es construir para 2015 un vehículo para evacuar a los astronautas de la Estación Espacial en caso de emergencia, aunque ahora existen para ello ya allí dos cápsulas. A finales de 2010, la Administración Norteamericana seleccionó ocho grandes empresas del sector aeroespacial para que desarrollen esos proyectos. No está muy claro cuál puede ser el interés que tenga el tener un vehículo de esto y la explotación de un vehículo de este. Si los Estados van a pagar por el servicio unas cantidades que compensen o que, digamos, tengan un retorno de la inversión suficientemente bien estudiado, quizás haya alguien que establezca un plan de negocios y se lance a hacer la inversión. Pero yo en este momento sé que hay gente que está diciendo, sí, bueno, sería interesante, pero nadie que de verdad haya puesto encima de la mesa un plan concreto de realizar estos vehículos. Son empresas tradicionales como Boeing o empresas nuevas como SpaceX, que incluso, bueno, SpaceX está fundada por un empresario que viene del mundo de Internet. Y que, bueno, son gente que se pregunta por qué este tipo de sistemas de lanzadores para acceder al espacio son tan caros y que se cuestiona el modelo seguido por las agencias en su desarrollo. Entonces ellos proponen desarrollarlo desde la óptica de un negocio privado. Entonces ellos están proponiendo que sus desarrollos, sus lanzadores serán más baratos de fabricar, más fáciles de operar que lo que se ha venido haciendo hasta ahora. El vuelo del Discovery no ha sido el último. Sus dos hermanos menores saldrán al espacio una vez más, el Endeavour en abril y en junio el Atlantis. Cuando aterricen se habrá cerrado ya definitivamente una época, la que comenzó con el Columbia en abril de 1981, la de las grandes naves del espacio capaces de ir 400 kilómetros más allá de la atmósfera terrestre y regresar, la de los lanzamientos más espectaculares. Una vez que uno se adapta pues es una sensación de auténtica paz y placidez, es decir, el Discovery y todas las demás naves espaciales cuando están en órbita y en los motores, tienen los motores apagados, es decir, no se oye ningún motor. Es como, bueno, pues estás viajando como mágicamente, ¿no? Que uno no está acostumbrado a viajar por el aire con los motores apagados. Y toda esa sensación de magia pues también ayuda y, por supuesto, ya mirar a la Tierra y ver pasar el día a la noche, el día a la noche, unas partes, otras partes de la Tierra, pues eso, claro, nunca se olvida. La seguridad será el gran reto de esta reconversión espacial. El primer transbordador, el Columbia, se desintegró al entrar en la atmósfera en febrero de 2003. Murieron siete astronautas. Otros siete fallecieron en el impactante accidente del Challenger que explotó segundos después del lanzamiento en enero de 1986. Dos tragedias en la mente de todos que paralizaron los vuelos de estas naves en los dos años posteriores. La NASA tiene dinero del Estado, pero no puede con ese dinero competir con la industria. Porque, claro, si compite, les gana siempre. Si con dinero del Estado compites con la industria, pues gana siempre. Y entonces han decidido, pues eso, pasarlo a la industria. Está por ver si la industria va a ser capaz de hacer lanzadores tan seguros como los que hacía la NASA. Que aunque ha habido accidentes, en realidad había pocos accidentes. Era la historia de una muerte anunciada. Durante el mandato del presidente Bush, en 2004, se programó que los transbordadores finalizaran su misión en 2010. Cumplido su objetivo de construir la Estación Espacial Internacional, son demasiado caros de mantener. En los próximos años, solo llegarán a la estación con astronautas las naves rusas Soyuz, de un solo viaje. Y además, el transporte espacial europeo no tripulado. Europa tiene un sistema para llevar carga a la Estación Espacial, para que se puedan funcionar dentro de la estación. Que está formado por el cohete Ariane 5 y por el vehículo de transporte automático ATV. Este es un vehículo que es capaz de llevar hasta 7 toneladas de carga, donde van el avituallamiento, la comida para sus astronautas, el combustible. Y este vehículo tiene otra función muy importante, que es poder elevar, empujar a la estación para que llegue a su órbita. Porque la estación va cayendo poquito a poquito. Y de vez en cuando hay que empujarla un poquito para que llegue a su órbita. Esto lo hace también el ATV. Desde nuestro punto de vista de centro de investigación, a nosotros nos interesa más los planetas. Que es, al fin y al cabo, nuestro centro de astrobiología quiere buscar o identificar si hay restos de vida o formas de vida fuera de nuestro planeta. Por eso nos interesa más otros planetas. Yo creo que la NASA en este momento está tratando de balancear entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer. Buscar indicios de vida en el universo, como hace el único centro científico de Europa asociado a NASA, que está en España, o explorar la posibilidad de llegar a Marte, o estudiar el Sol, el espacio profundo y la materia oscura, son los objetivos de la humanidad ahora en la carrera espacial. La mayor apuesta tecnológica de los seres humanos que en las próximas décadas puede dar un giro a la geopolítica y a la economía mundial. Hay que hacer cosas que no pueda fabricar casi nadie, industrias punteras. Y entonces hay dos mercados, el de la guerra, armas y el del espacio. El de la guerra cada vez está más mal visto y, no sé, pues es un mercado. Y el del espacio, pues es muy importante. Y entonces eso es lo que hacemos en el espacio. Hay una tendencia muy importante en, si el espacio ha sido un poco, el motor del espacio han sido las aplicaciones de defensa y la supremacía de unos países sobre otros, hace ya algunos años en que hay una gran corriente y se están utilizando muchos esfuerzos para poner el espacio al servicio del ciudadano. No al servicio de la defensa nacional o de los intereses de seguridad y defensa, que también, pero mucho más al servicio del ciudadano en lo que es su vida cotidiana. Después de 2011, por primera vez en los próximos años, los Estados Unidos no tendrán un vehículo espacial de su propiedad. Tras casi tres décadas de servicio, el Discovery, como los otros dos transbordadores, se convertirán en piezas de museo. Centenares de miles de millones de dólares gastados se habrán perdido en el espacio. Y quizá la agencia norteamericana tenga que jubilar con las naves a la mitad de su personal. Pero una nueva era habrá empezado. Una era en la que las industrias privadas y quizá, quién sabe, otras potencias mundiales, decidan emprender su aventura espacial. Puede que sus logros cambien las cosas, que jueguen a la guerra de las galaxias o que tengan que unirse ante una amenaza estelar. Porque en cualquier caso, aunque muchos crean que ya ha muerto, hoy el sueño aún sigue vivo. Gracias por ver el video.